Pues aquí estoy, sola, en mi casa, primera noche sin Raulito Hace unas horas lo llevé al aeropuerto No quise despedirme mucho porque a mí se me dan fatal las despedidas Me pongo muy sentimental y me dan ganas de llorar Así que las despedidas, ni aunque sea por separarnos una semana o dos semanas o tres días, no me gustan Pero bueno, me puse una caza de sol, le dije adiós Raulito, que te vaya muy bien, nos vemos pronto Y ahora estoy sintiendo la soledad O sea, estoy aquí en la casa donde siempre está Raulito y hablando y molestándome Y está todo un silencio, o sea, sí, lo siento muy raro, la verdad Pero bueno, vamos a ver qué tal estos días sin Raulito Yo creo que los primeros días van a ser un poco raros porque llevamos nueve meses sin separarnos O sea, literal nueve meses en los que hemos estado 24-7 juntos Es un cambio un poco radical porque no es que nos vayamos a separar un día o dos Si no, es un poco más largo, no les voy a decir cuánto Pero no sé, vamos a ver qué tal estos días Obviamente vamos a estar haciéndonos videollamadas y mandándonos mensajes Pero siento como que vuelvo al principio de todo cuando nos conocimos, cuando hablábamos por videollamada Es súper raro, pero bueno Primera noche que voy a dormir aquí en la cama sin Raulito Veremos qué tal mañana Tyler, estás triste porque no está Raulito ¿Estás triste? ¿Lo echaste menos o no? ¿Eh? ¡Sí! ¿O no? ¿Quién te va a sacar por la mañana? ¿Quién te va a sacar por la mañana? Ya no está Raulito por sacarte, ¿verdad? Yo también lo voy a echar de menos Buenos días Ya me desperté Ya saqué a mi perrito Ya desayuné Ya se me quitó un poco la cara de dormida Y adivinen por qué estoy aquí Bueno, no saben dónde estoy Estoy yendo al centro comercial ¿Adivinen por qué? Porque Raulito se llevó mis dos cargadores Él muy listillo me lo pidió Le dije, no Raul, porque es el único que tengo, no te lo lleves Y por arte de magia desapareció de dónde estaba en el mueble Y le llamé por la noche y le dije Raulito, ¿dónde está mi cargador? Y él, no, te juro que yo lo dejé ahí Tranquila, está ahí seguro Fui a mirar y no estaba Entonces le hice videollamada Me mostró su maleta Y ahí estaba mi cargador Se llevó tres Ahí está el centro comercial Ahora voy para allá Que paré aquí Que está el mar Y nada, iré a comprar uno nuevo La verdad es que dormí un poco mal Esta mañana me desperté Y veía todo borroso Como que se movía ahí una nube Transparente, no sé por qué Y pues me fui a comprar unas gotas Y creo que ya se me ha quitado bastante esa sensación Pero bueno, vamos a ver qué haré hoy Porque no está Raulito aquí de copiloto poniendo su musiquita Vamos al gimnasio y vamos a ver qué más hacemos hoy Pues ya tengo mi cargador Ahora que estamos en el centro comercial Voy a aprovechar para hacer unas compritas Ya que Raulito nunca me acompaña Aquí estamos Nada, en realidad sí me acompaña siempre Pero bueno, vamos a intentar hacernos creer que es así Para no echarle tanto de menos Pues nada, ya acabamos las compras Ahora estoy tomándome un sumito de naranja La verdad es que gasté un poquito de más Pero bueno, son un par de outfits para empezar a motivarme con el fitness Y empezar a entrenar Así que valdrá la pena Y nada, vamos al gimnasio directamente Que hoy me toca entrenar a mi hermano Así que esto se va a poner bueno ¿Qué tal tu primer día de gimnasio, Dani? Muy bien, la verdad Mira que musiquitos ¿Estás preparado? ¿Cómo se acabó de volver? No, que sí, estás preparado para este mes Sí Para volverte mamado Todos los días mamadísimo A ver, puntúa la sesión de hoy Un 10 ¿Un 10? Sí, ha estado bien Muy bien Ya estoy enganchado ya A los batidos, sobre todo Acabo de volver del gimnasio Aquí tengo mi comida Un poco de atún Con unas pastaditas Yo vi a Dani bastante bien Motivado Y yo aquí con mi outfit nuevo Que ustedes ya vieron Y nada, voy a comer Vamos a ver qué haré esta noche Porque hay dos planes Irme con mis amigas Por ahí a tomar algo O quedarme aquí Y ver una película Con una manta Y palomitas Así que quédense pendientes A ver qué hacemos Pues me acabo de duchar Al final Me quedé en casita La verdad es que Estoy muy feliz Porque ¡Vino Thais! ¿De qué te ríes Thais? Nada tía Que me hace risa Cuando graba Que sigo sin acostumbrarme Thais, cuéntales algo ¿Qué haces por aquí? ¿Estás reemplazando a Raúl? Estoy reemplazando a Raúl En la primera noche Qué mal, ¿verdad? Cuando asolarla Sí Si no hubiese Me hubiese quedado ahí Otra noche más Llorando En la almohada Aquí está Raúl Y voy a decir Tía Cuando Raúl vea este vídeo Pues nada Aquí estábamos Y vamos a hacer unos cuantos TikToks hoy Así que Les vamos a dejar nuestra cuenta Aquí Para los curiosos Que quieran ir a seguirnos a TikTok Porque Bueno, ahora que vamos a estar Solo chicas Vamos a estar haciendo trends Y todas las cosas posibles En TikTok Así que Si quieren ver locuras Vayan a TikTok Que nos tenemos que soltar Porque a mí y yo Sí, mamá Me apetece mucho subir vídeos Pero Sí Me tengo que soltar Porque tengo mucha vergüenza Sí Pero bueno La verdad es que ese es un buen punto Porque yo voy a aprovechar este mes Para soltarme a hablar más Yo sola Con ustedes en la cámara Y Thais Pues Se va a unir Al que te valga La vida La vida En verdad Ahora mismo hace un momento Antes de grabar Estábamos hablando sobre eso Pues nada Vamos a ver una peli Vamos a estar aquí Y a grabar TikTok A grabar TikTok también Mis pantuflas Que estoy riendo Mis pantuflas Está ahí No sé La acabo de ver Mi amor de atención Good night Chao Ya acabó el primer día Sin Raúl Ahora estoy sacando A mi perrito Que es lo que solía ser él Porque Nos turnábamos Yo hacía el desayuno Limpiaba todo Y él sacaba a Tyler Y jugaba aquí con él ¿Qué pasa? ¿Quieres que te tire la pelota? Vamos a seguir el día Segundo día Sin Raúl Ya sé que el título Los primer días sin Raúl Pero bueno Me apetece compartirles Un poco más de este día Hoy Verán Me acabo de despertar Saqué a Tyler Y me iba a despedir Pero al final Decidí que no Aunque no haré Nada interesante Este fin de Voy a ver a mis amigas Entonces Saldremos un poco de fiesta Un poco con ellas Al cine O hacer algo Mis amigas y yo Aprovecharé para Pues compartirles algo con ellas Pero ahora mismo Estoy yo Mis amigas están trabajando Estudiando Y yo pues Aquí grabando Y voy a aprovechar también Para estudiar un poco Ya que ahora No está Raulito Tengo más tiempo Voy a hacer la compra De esta semana Ya que vamos a retomar La vida fitness Pronto les hablaré de eso Pero Acompáñenme Pues ya llegué a mi casa Ya tengo la compra Les voy a mostrar un poco Lo que compré Ya que empezamos la dieta Aquí hay un poco de verduras Frutas Perfumbre de naranja Es un poco de yogur De proteínas Y normal Huevos Embutido Carne Un poco de leche Y al final Si me compré Estas zapatillas Miren que bonitas Me recomendaron estas Porque son planas Para entrenar Peso En el gimnasio Peso muerto Sentadilla Entonces Pues al final Si me las compré Porque a mí Están muy viejas Así que nada Estoy sudando Porque Fui a hacer la compra Yo sola Y cargando todas las bolsas Entonces Nada Voy a hacerme Algo de comer Y ahora vuelvo con ustedes Ah y se me olvidaba El chocolate Para los días Cheatmeal Que me apetezca Algo diferente a la dieta Un poco de chocolate Con almendras Pues nada Aquí acaba mi día Fui al gimnasio Dormí una siesta Limpié un poco la casa Aquí estamos listas Bueno Lista Para salir a cenar Yo acabaré el vlog aquí Para que se queden pendientes Pero nada Espero que les haya gustado Dejen en los comentarios Qué tipos de vídeos Les gustaría ver Suscríbanse Dejen su like Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!